Y con las maritos bien arriba, vamos todos a bailar esta cumbia El último disco, y esto que dice, con quien, con quien te olvido ¿Cómo te olvido? Si tu recuerdo está conmigo en todas partes No hay una noche que no la invierta en soñarte Mi corazón no tiene ganas de olvidarte ¿Cómo le hago? ¿Dónde se piden las mujeres con tus ojos? ¿A quien le encargo a alguien que quite mis antojos? Y que al besarla como tú, me vuelva loco ¿Con quien te olvido? ¿Dónde busco un amor tan parecido? ¿Con quien me voy y os borro lo que hemos vivido? Y si ese deseo tiene tu nombre y apellido ¿Con quien te olvido? ¿Con quien me quitó estas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en todas partes Y no te aseguro de que algún día pueda olvidarte ¿Cómo te olvido si yo venía a esta vida solo amarte? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo le hago? ¿Dónde se piden las mujeres con tus ojos? ¿A quién le encargo a alguien que quite mis antojos? ¿Y que a besarla como tú me vuelva loco? ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con quién te voy por lo que hemos vivido? Si este deseo tiene tu nombre y apellido ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito estas ganas de besarte? Si tu derrura no se encuentra en todas partes ¿Cómo te aseguro que algún día pueda olvidarte? ¿Cómo te olvido? Si yo he venido a esta vida solo a amarte Ayer Y los aplausos chicos Para continuar los aplausos para Abelito